Como un suplemento ideal para épocas de sequía cuando escasea el forraje, así pueden ser considerados los bloques multinutricionales por muchos productores ganaderos, pero lo cierto es que este recurso alimenticio es de gran beneficio durante cualquier periodo del año, haciendo que los microorganismos existentes en el estómago de los bovinos aumenten y así se facilite la digestión de los diferentes tipos de pasturas que consuman. Vemos estos animales en días anteriores presentando dos celos por día, una vaca en celo por día, eso nos da muestra de que la nutrición está surtiendo efecto, pero no quiere decir que en la época de verano también nos cause un gran beneficio, porque en la época de invierno también el animal necesita altos consumos de proteínas. Aunque los bloques nutricionales se consiguen fácilmente en comercios de suplementos pecuarios, los ganaderos pueden optar por hacerlos ellos mismos en sus propias fincas, aprovechando los subproductos que más se den en su zona y siguiendo una fórmula que nuestro entrevistado nos cuenta a continuación. Fabricarlo, hacerlo, es una receta de cocina, es una mezcla que es muy fácil prepararla. El elemento principal es la urea, que debe estar en un 10% de su composición, entonces vamos a preparar 100 kilos, entonces necesitamos 40 kilos de un salvado que puede ser salvado de arroz, salvado de maíz, 30 kilos de melazas que equivale a un bulto, necesitamos 10 kilos de urea, necesitamos 10 kilos de cal, necesitamos 5 kilos de azufre y 5 kilos de sal mineralizada. Los salvados de avena y de trigo también pueden servir para elaborar estos suplementos, lo importante es que al momento de hacer la mezcla se agreguen primero los elementos sólidos y al final incluir la melaza que funcionará como aglutinante e influirá en la dureza que tengan los bloques. Una vez se comience a suministrar los bloques multinutricionales a los bovinos, no se debe parar, la suplementación debe ser diaria e ininterrumpida. Nosotros buscamos que un animal inicialmente consuma 20 gramos, pero el rumiante con un periodo de acostumbramiento puede consumir de 20 y puede llegar a consumir 100 gramos de urea al día, pero respetando el acostumbramiento y siendo juiciosos en que el suministro sea permanente, no que porque es domingo, no que porque es festivo, paramos y después el lunes vamos a suministrar, podemos tener accidentes. Debido a que los bloques poseen un 10% de urea, una fuente de nitrógeno no proteico, los animales se acostumbran paulatinamente a su consumo y en caso de que este se interrumpa puede ser perjudicial para ellos y presentarse intoxicaciones cuyos síntomas serían salivación extrema, incomodidad y desespero en el animal. Necesitamos que los niveles de nitrógeno se mantengan altos para que haya mayor crecimiento de bacterias y esas bacterias lleguen en gran volumen al abomaso que es el estómago enzimático, allí ellas van a morir por un cambio de pH que es ácido de 4.5, ellas mueren en ese cambio de pH y ese estómago, el abomaso va a digerir esa proteína de un alto valor biológico que puede llegar hasta en un 55% de proteína. Este suplemento multinutricional viene a ser el medio que facilita el consumo de la urea lentamente, debido a que está elaborado como un bloque sólido, se obliga al animal a lamer en vez de morder, la cantidad exacta que el bovino consuma por día es relativa, pero para tener una dosis aproximada, nuestro entrevistado recomienda que en una ganadería de 70 u 80 animales se usen dos bloques de 15 kilos cada uno, es decir, 30 kilos de suplemento diarios. Gracias a una población de cantidades de millones de bacterias y de protozoarios que habitan en el rumen, entonces estas bacterias y estos protozoarios tienen la capacidad, la habilidad de poder digerir, asimilar el nitrógeno de la urea que nosotros podemos suministrar en los bloques nutricionales. Los bloques optimizan la digestibilidad de las pasturas de mala calidad en los animales hasta un 20%, por eso suele recomendarse su uso aún más en épocas de sequía. Algo importante que todos los ganaderos deben saber es que se ha comprobado que si los bloques nutricionales permanecen almacenados durante mucho tiempo, su dureza y resistencia aumenta, lo que tendría como consecuencia que el consumo por parte de los animales se dificulte y disminuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!